La actividad aquí en Utiel desde luego no cesa, ya están viendo esos tractores enormes que están intentando acceder a esta calle. Desde luego es una de las calles de las que vamos a hablar en este telediario porque aquí estaban la mayoría de los fallecidos que han muerto en Utiel. Aquí seis personas han muerto en esta calle que quedó completamente anegada, a tres metros de altura llegó el agua en esta calle. Esto aquí en Valencia, en comunidades como Aragón, están siendo horas también muy complicadas para cientos de personas. Un ejemplo lo encontramos a esta hora en Olva, ahí está nuestra compañera Silvia Barraca, porque a esta hora, Silvia, creo que decenas de vecinos siguen aislados. Sí, porque este río El Mijares ha sido protagonista de muchas crecidas, pero como esta nos cuentan, ninguna. En estos momentos ha bajado ya mucho el nivel de las aguas, ya podemos ver los destrozos de un puente que incomunica a estas horas el barrio de Los Ramones. Ahí está la escuela del Valle y viven varios ancianos a los que han tenido que hacer llegar esta mañana alimentos y medicinas, habilitando una pista forestal previamente despejada por los desprendimientos que sufría. En estos momentos es interminable la lista de carreteras en la provincia de Teruel, cortadas por los desbordamientos de los ríos. Hay cortes de luz, muchos problemas con la telefonía móvil, después de unas tormentas, un tren de tormentas y de lluvias torrenciales nunca vistas esta noche en Teruel y que se han desplazado esta mañana hacia Zaragoza, también causando muchos problemas. En el Baix Llobregat, en la costa de Barcelona, durante varias horas la Generalitat ha activado la alerta máxima por un episodio de tiempo violento que podía llegar a combinar varios fenómenos. Por un lado, pedrisco, también fuertes rachas de viento, así como incluso mangas marinas. Ha llovido con mucha intensidad en un corto espacio de tiempo y eso ha provocado inundaciones, por ejemplo, con calles anegadas, también con estaciones de metro cortadas en la ciudad de Barcelona. Además, en el sur de Cataluña lo que preocupa es la abundancia de esas lluvias, se han suspendido clases y aquí lo que preocupa es que durante los últimos días ha llovido mucho, llueve sobremojado en Cataluña, así que el terreno está frágil. Por eso las autoridades insisten en el mensaje de evitar los desplazamientos, así como las zonas inundables. Poco antes de mediodía, aquí en Jerez de la Frontera, ha empezado a llover con muchísima fuerza y persistencia. Durante algo más de dos horas ha estado cayendo una tromba de agua tremenda que ha provocado que numerosas calles del centro de la ciudad se hayan convertido en auténticos ríos que arrastraban contenedores, que hacían difícil a la gente poder cruzar las calles. De hecho, han tenido que rescatar a diversas personas, algunos de ellos también atrapados dentro de sus vehículos, completamente rodeados por el agua. Se ha suspendido la circulación de todos los autobuses urbanos de la ciudad. Poco a poco se está empezando a recuperar por algunas zonas la circulación. También se han producido incidencias en otras localidades de Cádiz, como el Sanlúcar de Barrameda o el puerto de Santa María, también donde entre las 12 y la 1 ha caído una tremenda tromba de agua. La EMET ha elevado de naranja a roja la alerta en la zona de la campiña gaditana hasta la medianoche por precipitaciones fuertes y persistentes que pueden dejar acumulados de hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.